Y hola chicos, ¿cómo están? Soy Jimmy y estoy en Minecraft. Y pues esta vez les traigo un mapa de supervivencia, que próximamente haré una serie en él, que se llama El Hormiguero. Y pues este mapa lo encontré por el canal de RaiderEvo, y el creador principal es GusNepi, que no sé si sea su Gamertag o qué. Pero por acá están los demás creadores. Bueno, en la descripción estará el canal de donde lo encontré. Y también dejaré el video de donde encontré también este mapa. Y pues por acá están las reglas que se deben de cumplir. Digo, sí, las reglas que no debes de romper. Como no romper los cristales, no destruir la casa, no entrar con objetos, o sea el mapa, no hacer ningún glitch, jugar en dificultad fácil o normal, y no jugar en modo creativo. Yo ahorita estoy bien creativo pues para mostrar el mapa y para decirles que próximamente haré la serie. Bueno, por aquí tenemos la casa como debería ser a escala, así más pequeña. Aquí está todo en general, como sería en un lugar normal, digo, en un tamaño normal. Joder, qué troll es. Y por acá está la normal, bueno, por así decirlo, la más grande. Como ven, es demasiado grande, o sea, tamaño multiplicado por 16, por así decirlo. Y pues me gusta mucho cómo les ha quedado este mapa, por eso mismo me llamó la atención, porque yo hace mucho también hice una casa gigante y pues me llamó la atención porque también hicieron esto. Y pues además lo había visto hace mucho en PC y pues ahora que lo encuentro para Xbox lo voy a hacer. Bueno, algo que, bueno, sí, algo que he visto de esto, que en este mapa le hicieron, le dieron utilidad a los bloques que están aquí. Y pues por dentro tienen parkour y objetivos que debes de cumplir dentro de ellos. Como por ejemplo, no, este no tiene. Por ejemplo, aquí el cofre tiene un parkour y un cofre, así varias cosas. Y pues los objetivos están por acá, los que se deben de cumplir. Entrar a la, bueno, dice aquí se enlista los desafíos a cumplir. Al cumplir el desafío, romper el cartel. Yo lo haré pero fuera de cámara ya que los cumpla. Y pues mientras los vaya cumpliendo, los voy a anotar en mi móvil para hacerlo un poco más fácil. Bueno, estos son los desafíos. Uno, entrar a la granja de hormigas, hacer un generador de cobblestone, encontrar 10 diamantes, crear un cultivo de melones y de calabazas, hacer un cultivo de trigo, conseguir 64 de madera sin refinar, hacer una casa de 3 pisos, crear una armadura de hierro. Yo creo que todas las partes, ¿no? Crear las 4 herramientas de diamante, encontrar la salida de la granja, conseguir 360 de cobblestone, completar todos los parkours, conseguir los 10 discos y dejarlos en la casa musical gigante. Encontrar al, no, encontrar al portal al mundo inferior, ¿qué más? Llegar a la granja de pollos, consigue 32 pollos crudos, consigue 32 de hierro, construye el puente, consigue 32 de pez crudo, haz 10 panes, ve al nether y consigue 32 de carne de pigma, que viene siendo la carne de zombie. Aquí, consigue 64 de bloque inferior, consigue 64 de piedra brillante y al terminar todos los desafíos, quema completamente la casa. Esto va a ser divertido. Bueno, en general todo va a ser divertido. Como ven, aquí está en general todo, se ve muy bien. Ahí es, bueno, esto es lo principal que tiene el mapa, que es como un hormiguero gigante y pues nosotros somos las hormigas, ya que estaremos ahí adentro y descubriendo todo y esas cosas. Y bueno, creo que hoy mismo voy a subir el primer episodio de esta serie, que me ayudará un amigo también. Creo que sí se puede jugar también en cooperativo. Y, pues bueno, si ustedes también lo quieren jugar, ahí está el canal de Raider Evo, para que se descarguen el mapa y vean cómo instalarlo. Y, bueno, aquí, bueno, sí, aquí les dejo todo. Soy Jimmy y nos vemos pronto en Minecraft. Adiós.